Señor, en este día te doy las gracias, porque solo con tu ayuda, podré seguir adelante, porque tu guías mis pasos. Amado Dios, te quiero pedir bendiciones para mi familia, deseo que estén bien y sean felices. Señor, por favor mira mi vida y la vida de mi familia, líbranos de todo peligro, abríganos en tu manto de amor y felicidad. Señor, que este nuevo día sea como un lienzo en blanco, donde podamos pintar nuestros sueños y trazar nuestras metas. Amén, buenos días, feliz miércoles.